El Plan B de Reforma Electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobado la madrugada de este miércoles 7 de diciembre por la Cámara de Diputados. Entre lo avalado por los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, destacan el recorte al gasto y estructura del INE, el despido de trabajadores especializados, el establecimiento del voto electrónico para las personas que viven en el extranjero y la limitación de las facultades del árbitro electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la interpretación de la ley y el establecimiento de criterios que permitan, entre otras cuestiones, anular candidaturas. La Cámara de Diputados avaló la iniciativa de vacaciones dignas y se turnará al Senado para una última votación el 15 de diciembre. La nueva redacción establece que las personas trabajadoras disfrutarán de 12 días de vacaciones continuas y que es facultad exclusiva de las y los trabajadores distribuirlas de la forma que consideren oportuna. Un juez libró una orden de aprehensión contra el diputado local panista Christian Von Roerich, quien es acusado de cometer actos de corrupción en la demarcación Benito Juárez durante su gestión como alcalde. La investigación en curso señala que Christian Von Roerich pertenece a una presunta organización delictiva que estableció un sistema de intercambio de favores por colusiones ilegales entre servidores públicos y constructoras para facilitar o modificar permisos de construcción a cambio de departamentos. La tarde de este miércoles, el hasta entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver al Congreso de la República un movimiento calificado por el grueso de la población como un autogolpe de Estado. En medio de un rechazo generalizado por la sociedad peruana, el Congreso determinó destituir a Castillo por permanente incapacidad moral. Poco después fue detenido por la seguridad del Estado, por la presunta comisión del delito de rebelión y por quebrantar el orden constitucional. Yo soy Aley Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.